Mira, venimos juntas porque nos dio el América, justamente el Club América, la oportunidad de festejar el Día de la Mujer con este regalo. Venimos juntas en familia y aprovechamos porque todas le vamos a la América. Yo no conocía mucho del fútbol, pero comencé a ver el Club América y me encantó, lo amé y ahora soy oficialmente americanista de corazón. Desde niña es por herencia, mi familia le va, mi papá le va y desde chiquita me traían al estadio. Es mi mamá, Luz María, mi hermana, Grecia Viridiana y mi hija Ailín. Porque desde niña me gustó el equipo, desde niña me gustó el fútbol, después me casé con mi esposo que era muy aficionado a la América y pues de ahí hasta morir. ¡Somos América! ¡Emocionados! ¡Padrísimo! ¡Felices! ¡Felices! Porque traían mi playera morada y pues ayer se conmemoró el Día de la Mujer y nos dieron la oportunidad de pasar a ver a los jugadores. Hola, yo me llamo Mónica Ramírez y mi hija nada más y nada menos que se llama América. Sí, emocionadísimas. Pues el papá la verdad que nos trae corriendo, nos trae en todo esto de los juegos. No más con decirle que se tatuó el América, se tatuó el nombre. Entonces la verdad nos la hemos pasado muy bien y pues aquí estamos. Es la primera vez que vengo al estadio, entonces es la emoción y la adrenalina de estar ante este monumento. Es el equipo que más me transmite emoción y el que más... ahora sí que por la grandeza y por que toda la familia le va al equipo. Somos América. Es muy emocionante estar entre puras mujeres y vivir la emoción con puras mujeres americanistas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos con él! ¡Esta noche tenemos que ganar! Me gustó mucho porque es el primer gol de Jadairo como en el equipo y la verdad es que fue un gol chulísimo, estuvo hermoso, muy bonita la jugada, muy bonito todo. Yo creo que 2-0, ahorita nos falta otro gol, 2-0 quedamos, ganamos obviamente Águilas. Estuvo muy emocionante y me quedé sin voz de tanto gritar. La emoción estuvo al tope, que todos muy felices y ¡qué buen partido! ¡Vamos América!